Algebra de Valdor Suma de polinomios Ejercicio 17 Numeral 30 Procedimiento Pausa el video y lea cuidadosamente Los pasos Que se deben seguir Para hallar la suma de dos o más polinomios En el ejercicio 30 tenemos que sumar Uno, dos, tres y cuatro polinomios En una primera fila se escribe El primer polinomio Y ordenado Yo lo voy a ordenar De forma descendente respecto de la A Entonces escribimos la A Con la mayor potencia Que es X más dos Más Esa misma A Con la otra potencia que le sigue Menos A a la X En una segunda fila se escribe El segundo polinomio Ordenado de la misma manera Esto es cada término debajo De su semejante Escribimos por acá Menos tres A a la X A a la X Más tres Menos A a la X Menos uno Entonces queda más o menos por acá Menos A a la X Menos uno Más a la X menos dos Menos uno En una tercera fila Se escribe el tercer polinomio Y siguiendo el tercer polinomio Y siguiendo el mismo criterio de ordenación Más cuatro A a la X Más tres Se lo escribimos por acá Cuatro Menos uno A a la X Más tres Menos cinco A a la X Más dos Menos cinco A a la X Más dos Menos A a la X Y por último En una cuarta fila Escribimos El cuarto polinomio Primero el término Más A a la X Más dos Por acá A a la X Más dos Más A a la X Menos uno Menos A a la X Menos dos He escrito Los términos semejantes Compartiendo columna Recuerden que dos términos son semejantes Cuando tienen las mismas letras Cada letra afectada por el mismo exponente Por eso es que en esta segunda columna Por ejemplo Escribir los términos Que están Con A A a la X Más dos La A es la base Y X Más dos Es el exponente Por último Procedemos a reducir términos semejantes Aquí tenemos Cuatro menos tres Uno Un que Un A A la X Más tres Cuando uno Cuando uno reduce Los términos semejantes Solamente se concentra en operar los coeficientes numéricos Aquí cuando no aparece el número antes de la letra Se supone que el coeficiente numérico es uno Uno más uno Dos Dos menos cinco Da menos tres Menos tres A A a la X Más dos Y este está solo Entonces se baja tal cual Más A a la X Más uno Aquí ambos son negativos Tienen el mismo signo Entonces se suman y el resultado se precede del signo común Uno más uno Igual a dos Entonces da menos dos A a la X Menos uno más uno Da cero Se anula Lo mismo acá Más uno menos uno Da cero Se anula este término Con A a la X Menos dos De tal manera que la suma de estos cuatro polinomios Da un total de A a la X más tres Menos tres A a la X más dos Más A a la X más uno Menos dos A a la X Con eso termina la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender